¿Qué es la policía militar y naval a integrar la Guardia Nacional? ¿Qué es la policía militar y naval? El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador No desaparecerá la policía federal La policía federal no desaparece, porque hay un tránsito de sus elementos, dijo Sin embargo, gradualmente se van a ir pasando elementos policíacos a la Guardia Nacional siempre, y cuando acrediten las pruebas y exámenes El ejército mexicano tiene disciplina y organización, y no hay ninguna policía en el país que supere al ejército en términos de disciplina, orden y valores, recordó el ex secretario de Educación Pública de la Ciudad de México En su organización interna tendrá valores, y disciplina militar La Guardia Nacional va a tener en su organización interna los valores y la disciplina militar Pero toda su actuación será en su ámbito de la seguridad pública y en el orden civil Agregó el economista de Litán.el Presidente electo es el único que ha abordado en los últimos años el problema de la seguridad pública de manera integral Por lo que se abrieron las oportunidades a los jóvenes, así como ha planteado un rescate al campo y al combate a la corrupción La preparación del ejército es para la guerra y para enfrentar amenazas existenciales del Estado Pero la policía se enfrenta a civiles que están fuera de la ley, que tienen derechos, agregó Delgado Carrillo